...incorporando proyectos y lineamientos. ¿Qué es lo complejo de la gestión? Es que se necesitan muchísimos cuadros de línea para poder llevar una transformación a la ciudad de la planta. Esto es una realidad. Estás no solamente hombres, estás equipos. Nosotros lo que estamos tratando es seguir incorporando sobre ideas centrales que tenemos los equipos que van a acompañar hacia octubre. Por eso hay un problema electoral en el 14 y hay un problema electoral y de gestión en el autobús. Las ideas centrales nuestras para Agosto como propuesta política son, como te comentaba fuera de micrófono, que hay que descentralizar la ciudad de la planta, hay que repensarla en ese sentido. Este es un tema central. Nuestra propuesta es una descentralización real de la ciudad, atendiendo la realidad de sus comunidades, no solamente si elijo al delegado o le descentralizo parte del presupuesto, sino atendiendo a su realidad política, a sus representaciones, a una descentralización de las fuentes de trabajo. Este es un tema central. No sé si lo charlamos recién. Que deriva después en serios problemas que se creen que por sí son los grandes problemas de la ciudad de la plata, como el transporte y el tránsito. Si yo descentralizo la ciudad y descentralizo las fuentes de trabajo, dejo de tener el problema del tránsito, automáticamente. ¿Por qué? Porque yo concentro toda la fuente de trabajo en el centro de la ciudad de la plata. Entonces, y aparte, generando una distorsión en la vida de la sociedad. Porque uno no puede estar, yendo al micro, perder en la ciudad de la plata hoy dos horas por día de transporte. ¿Por qué? Porque si yo estoy dos horas arriba del micro, o le estoy quitando tiempo y tengo problemas en mi trabajo, o le estoy quitando tiempo a mi familia o a mi formación personal, a mi tiempo de descanso. Entonces, cuando yo acerco las fuentes de trabajo, no solamente el registro, IOMA, los trámites municipales a la localidad, sino las fuentes de trabajo. Los parques industriales, que en algunos conceptos son buenos, en realidad también deforman la vida comunitaria. ¿Por qué? Porque yo concentro el trabajo fuera de la ciudad de la plata y en realidad estoy decidiendo la realidad. ¿Cómo se formaron todas las ciudades? A partir de cómo rodean sus industrias, cómo rodean sus fuentes de trabajo. Esto es lo que nosotros tenemos que repensar en la ciudad de la plata. ¿Cómo sería un proyecto?